Por las ramas indecisas Iba una doncelia que era la vida Por las ramas indecisas Por un espejito reflejaba el día Que era un resplandor de su frente limpia Por las ramas indecisas Sobre las tinieblas andaba perdida Llorando rocio del tiempo cautiva Por las ramas indecisas Por las ramas indecisas Iba una doncelia que era la vida Por las ramas indecisas Por las ramas indecisas Por las ramas indecisas Sobre las ramas indecisas